Cuba Información Hemos escuchado durante esta última semana en numerosas tertulias de radio y televisión, hemos leído en portadas de muchísimos diarios importantes, diarios de referencia en todo el mundo, en América Latina, pero también en Europa y en otros lugares, la expresión golpe de Estado en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro habría violentado de alguna manera el orden constitucional e incluso habría suprimido las funciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional, ese es el mensaje que nos daban. Bueno, curiosamente, si uno escarba un poco en la información real, en la realidad, se da cuenta de que todo esto ha sido una absoluta mentira, ha sido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, así se llama en Venezuela, quien tomó la decisión de asumir algunas de las funciones del Parlamento y, curiosamente, dos días después dio marcha atrás, es decir, que ni siquiera ha aplicado esta sentencia. Es decir, que no fue el Ejecutivo el que tomó la decisión, por un lado, el gobierno, y por otro lado, ni siquiera esa decisión fue tomada finalmente, sino que fue anulada. Sin embargo, la matriz de opinión del supuesto golpe de Estado y de la violación o del orden constitucional por parte del Ejecutivo sigue, en los grandes medios de comunicación, sigue como una de las acusaciones de la derecha de la oposición venezolana y sigue como una de las armas de organismos como la OEA para atacar a Venezuela. Y la OEA incluso, bueno, convocaba, o mejor dicho, celebraban, algunos de los miembros de la OEA, a pesar de la oposición de quien tiene en estos momentos la presidencia permanente de la OEA, que es Bolivia, celebraban una reunión para condenar nuevamente a Venezuela. Por supuesto, todo lo que está pasando en Paraguay, en Brasil y en otros lugares de América Latina no parece importante para la OEA. No parece importante ninguno de los dramas sociales y los problemas políticos económicos que tienen lugar en otros países de América Latina y el Caribe. No tiene importancia para la OEA y para su presidente Luis Almagro los asesinatos de periodistas en México, los asesinatos incluso de estudiantes, la corrupción, los gravísimos problemas que existen en la hermana nación azteca, asesinatos de mujeres, en fin. Y, consecuentemente, en otros países como Honduras, asesinatos de líderes sindicales, en todas las regiones, que es un drama, y son gobiernos de derecha los que están ahí. O sea, son gobiernos de derecha, no puede nadie pensar que son gobiernos populares, que están trabajando por un cambio, por salir bajo la tutela de Estados Unidos. No, 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 ¿qué va? Y eso no se habla, está silenciado. Ahora bien, en el caso de Venezuela, hemos comentado en otros programas que Venezuela es de suma importancia para los Estados Unidos. La pretensión de Estados Unidos de volver a ejercer su hegemonismo en lo que se llamó, lo que llaman ellos, su patio trasero, pasa por derrocar el gobierno revolucionario bolivariano en Venezuela. O sea, esa es la clave. Y ahí se están concentrando y bien articuladas todas las fuerzas derechistas, lógicamente con la oligarquía nacional, la derecha y la oligarquía nacional y la derecha internacional. Todo coordinado con Estados Unidos porque la orden es derrotar a la revolución bolivariana que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Y ellos creen que este es el momento. Ellos creen que este es el momento histórico para hacerlo. Por eso es que, a pesar de que se han restituido los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, sigue la agitación en la calle, sigue la violencia en la calle, buscando los elementos que posibiliten una intervención de los Estados Unidos. Lo que está detrás de todo esto es que los Estados Unidos intervengan. Ante la opinión pública internacional, lógicamente está actuando la gran prensa, la prensa derechista, reaccionaria, con mentiras, manipulaciones, lo mismo que hacen siempre, lo mismo que han hecho en Ecuador, lo mismo, hay que reconocer la valentía, el coraje, la dignidad, el patriotismo revolucionario de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Es una remetida feroz. Y se van a estrellar contra eso porque no se van a cansar, ya lo dijo el diputado Diosdado Cabello, ellos no se cansan, nosotros no nos vamos a cansar. Y lo que llama la atención es como politiqueros de distintas, digamos, caras aquí mismo en el Estado español, como el caso de la cara visible del Partido Ciudadano, habla incluso o exhorta aquí en el Parlamento Español a que se aplique contra la República Bolivariana de Venezuela una posición común, que se lleve a Europa y que, muy preocupada por la situación de Venezuela, que se aplique una posición común. Nos recuerda eso, hay un precedente cercano, ¿no? Un poco fracasado, por cierto. Un poco fracasado también. Bueno, se está hablando, o sea, hay una desvergonzada injerencia en los asuntos internos de un país libre, soberano, como es la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces, todas las fuerzas están concentradas ahí. Quieren derrotar a la revolución bolivariana y con ello dinamitar los procesos que tienen lugar de integración regional tan necesario, tan impostergable, decía antes. Y lo que vemos aquí, yo recuerdo aquel maravilloso discurso, uno de los tantísimos de Fidel, cuando la aclaración de La Habana, al principio de la revolución, cuando decía, aquí vemos claramente con quién está el imperialismo. El imperialismo está con los monopolios, con las transnacionales, no está con los pueblos. La derecha reaccionaria, burguesa, y anquilosada, y recalcitrante, no está con los pueblos. Desprecia a los pueblos. No está con las masas populares. Está con sus grandes intereses económicos, financieros, etcétera, etcétera. Y están unidas, como un cordón umbilical, como el feto de la madre, a los Estados Unidos. Y Venezuela es clave en este mapa y es importante la resistencia del pueblo bolivariano en ese país. Habría que decirle a este individuo de Ciudadanos, a este neofascista llamado Albert Rivera, si va a pedir una posición común contra Paraguay, el gobierno de Paraguay, donde un policía baleaba con ocho balazos, ni más ni menos a un opositor, lo asesinaba, detenían a 211 personas después del incendio en una parte del Parlamento, tras unas protestas de la oposición. Si va a pedir una posición común contra el gobierno de facto, golpista de Michel Temer, que estamos hablando, ahí sí hubo un golpe de Estado. No hubo una decisión, como en Venezuela, de un tribunal supremo, que después es anulada. Además, una decisión que era la de suplir determinadas funciones del Parlamento, que iba a ser en cualquier caso temporal, hasta que ese Parlamento cumpliera con las decisiones... Un Parlamento que está en desacato. Eso es, que no quiere cumplir unas decisiones judiciales, como por ejemplo, retirar la categoría de diputado a tres personas que están implicadas en compra de votos, tres diputados del Amazonas. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a este fascista si realmente va a pedir una posición común por estas cuestiones. Pues sí, efectivamente, golpe de Estado, autogolpe, incluso se ha llegado a afirmar que se había disuelto el Parlamento. Yo creo que más que golpe de Estado, habría que hablar, en todo caso, un golpe mediático. Un golpe mediático orquestado muy bien, no solo a nivel local, obviamente, a nivel de Venezuela, sino, y casi diría, fundamentalmente, a nivel internacional. En el caso de los medios de comunicación del Estado español, es increíble la desfachatez y la arremetida feroz, sin ningún tipo de interés en tratar de indagar o llegar a la verdad de lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Sin duda, una situación bastante compleja, pero que lejos de disolver el Parlamento, una cuestión que es absolutamente falsa, independientemente del punto de vista que se pueda tener sobre lo que está pasando en Venezuela, pues lo que revela es que no hay ningún interés periodístico en llegar a la verdad y en informar a la gente para que tenga un libre criterio sobre lo que allí sucede, sino una campaña en desacreditar, un día sí y otro también, a un gobierno que con todas las deficiencias o todas las críticas que uno pueda hacerle, fue elegido en unas elecciones con observadores internacionales y a día de hoy es el Nicolás Maduro, es el presidente de la República de Venezuela, que ha sido elegido según los estándares que ellos defienden de la democracia burguesa y liberal, con esos estándares ha sido con los que está gobernando y por lo tanto, únicamente por los procedimientos legales que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede ser, podrá ser cambiado o sustituido por otra persona que en unas elecciones obtenga más votos. Hasta entonces, pues habrá que atenerse a lo que hay. Indudablemente hay un punto, Juan Carlos Monedero sacaba un artículo que le publicaban en público, un artículo bastante esclarecedor y además muy bien escrito de una forma muy sencilla en la que explicaba realmente lo que había, esas, qué funciones había asumido el Tribunal Supremo, que recordemos no es el poder ejecutivo, no es el gobierno, es el Tribunal Supremo. Realmente lo que se había atribuido era aprobar, bueno, una de las mayores empresas, digamos, el corazón de la economía venezolana es PDVSA, que es la empresa, digamos, petrolera y esa empresa cada vez que quiera firmar un convenio o una asociación internacional con otro país, ese convenio internacional para crear una empresa mixta o lo que sea, tiene que pasar por el Parlamento. El Parlamento, como está en desacato no por decisión del presidente, sino por decisión propia, al negarse a querer repetir las elecciones en el estado del Amazonas ante el fraude que hubo de compra de votos, hay vídeos incluso, tres diputados deben de volverse, como no acepto eso están desacato. Entonces, para evitar que el país se paralice y que la empresa PDVSA no pueda firmar importantes convenios internacionales, sobre todo en la situación económica tan grave en la que está, el Tribunal Supremo, basándose en la propia Constitución, lo que hizo es asumir esa competencia de la Asamblea para poder aprobar ese tipo de convenio. Bueno, esto es lo que ha pasado. A partir de aquí se ha hablado de disolución de la Asamblea, de golpe de Estado, es decir, algo totalmente descabellado. Además, está claro que la Asamblea Nacional, la oposición que controla la Asamblea Nacional, lo que quiere es destruir la economía, está claro. O sea, lo que no le interesa es que se puedan llegar a ningún tipo de acuerdo, que la economía no vaya para arriba, que se pueda frenar la inflación, lo que le interesa es que realmente esto sea un punto de no retorno, que realmente la situación se agrave cada día más y contra eso, bueno, pues los determinados planes sociales como los CLAP, que tiene que ver con la distribución de alimentos, fundamentalmente parece que les está haciendo mucho daño. Sí, bueno, efectivamente, realmente eso es lo que está detrás, ¿no? Es decir, parece que hay una matriz muy clara que quieren presentar los medios, el gobierno de Maduro es una dictadura y la oposición está totalmente de alguna manera discriminada, perseguida, encarcelada, cuando realmente desde su victoria, porque obtuvieron una victoria muy importante en las legislativas, la estrategia por la que apostaron fue la de la violencia, fue la de la guerra económica y fue la de tratar de revocar o de dar ese golpe de Estado por medios, además, legales que podían haber recurrido a ellos. Si desde el principio hubiesen activado el mecanismo para celebrar el referéndum revocatorio, en vez de apostar por la estrategia de la desestabilización de la guerra económica, posiblemente, quizás hubieran podido legalmente, constitucionalmente, revocar la presidencia de Maduro.